En principio, Diego del Gastor se negó a aparecer en la serie Rito y Geografía del Cante. Seguramente también rechazaría la invitación de otras televisiones o de cualquier empresa discográfica que se hubiera presentado por allí. Diego prefería estar toda la noche improvisando con su guitarra ante un grupo de norteamericanos, por ejemplo, en Espartero, la finca hotel de Don Poren, a las afueras de Morón, en la provincia de Sevilla, y permitir además algún furtivo registro de su música en una grabadora colocada estratégicamente que ponerse delante de una cámara y tocar cuando se le indicara. La libertad para él era algo más que sagrado y evitaba a toda costa cualquier situación que le obligara a hacer algo que coartara su independencia o violentara su propia necesidad creativa. Diego tocaba cuando y cómo quería y nosotros, desde luego, no le íbamos a convencer de lo contrario. Claro que tampoco nos conocía ni tenía información sobre nuestro método de trabajo que consistía en dejar libre al artista, facilitarle una situación en la que se hallara absolutamente cómodo y rodeado de las personas con las que se sintiera gusto y esperar a que fuera él quien decidiese el momento de comenzar la filmación. Pero esos argumentos se los tenía que transmitir a alguien de su entorno. Así que echamos mano de los buenos oficios de Paco Lira, que conocía a Diego lo suficiente, y buscamos el apoyo de dos de sus amigos íntimos, Paco Ayala y Vicente el Barbero, en los que Diego confiaba plenamente. El resultado es el que van a ver a continuación. El resultado es el que van a ver a continuación. Quizás el caso de Diego del Gastor sea poco corriente entre los guitarristas actuales. Sus esquemas no corresponden a ningún molde. Esa vida suya, marginada por propia voluntad del mundo comercial flamenco, no podemos encasillarla en cualquier grupo, ni se corresponde con ningún ejemplo. Todo intento de posible comparación es nulo en las circunstancias de Diego del Gastor. Hoy en día, el flamenco posee suficientes medios de comunicación. Ya se trata de tablaos, de discos o de espectáculos. Las condiciones para lograr estos medios no poseen dificultad, dado el creciente auge de este arte y su difusión e interés por todo el mundo, y más tratándose de guitarristas, ya que numéricamente son inferiores a los cantaores, por lo que pueden desarrollar su trabajo con más asiduidad. Por lo tanto, el hecho de que Diego del Gastor renuncie a este tipo de profesionalidad, amparándose en una insobornable independencia, hacen de él un guitarrista distinto, con otro sonido al que habitualmente estamos acostumbrados, con unas falsetas y unos matices, surgidos en la mayoría de los casos, de la pura intuición y de formas improvisadas, que lo convierten, a pesar de no salir del pueblo donde vive, por donde da frontera en la provincia de Sevilla, en uno de los maestros actuales de la guitarra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos Vamos a cantar cante de nosotros Gracias por ver el video 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 ¿De dónde viene esta tradición? ¿Desde qué época? ¿La tradición de guitarristas? Desde la época que conozco Desde hace 50 años para acá Siempre he visto un tocado Pepe Mesa Pepe Mesa Luego Pepe Narajo En fin Así yo soy guitarrista ¿A cuáles considera como maestros de guitarra? ¿Cuáles fueron sus maestros en el principio? Cuando usted empezaba a tocar, a aprender y esto? Bueno, cuando yo empecé ¿Quién fueron sus maestros? ¿Quién le enseñó a usted a tocar la guitarra? Yo tuve un hermano mío Que me puso lesiones Pepe Narajo Y después ya yo buscaba A quien escuchar Una vez escuché a Montoya Otra vez a Niño Ricardo Niño Ricardo Siempre Iba atrás de él siempre No Música 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 Música